Qué difícil es el amor. Un hombre espera a una mujer. Hay algo que no está funcionando bien entre ellos. Hola. Hola. El diálogo será tenso, sobre todo después de que ella diga... Mirá, se podría decir que estoy bien, pero no estoy para nada bien. Entiendo. Sí. No me contestás los llamados, no me contestás los mails, nada. Pero, bueno, es que... Es que... ¿Qué te pasa? Nada. Me parece que yo te quiero, pero vos no me querés a mí. Claro que te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? No, no digo eso. Digo que vos querés lo que yo no soy, lo que pensás de mí, lo que imaginás de mí. No, yo no imagino nada. Sí, sí. Vos imaginás que te dé una vida llena de aventura, de adrenalina, pero yo... ¿Yo qué? Yo no soy así, Daniela. Soy un tipo vulgar, soy un tipo gris, soy un tipo predecible. Yo lo único que puedo darte es una vida opaca, ¿no? ¡Para, pará! Mirá, están intentando soportar a un bebé. ¡No! ¡Cuidado! ¡Dejé eso ahí! ¡Pero estás loco! ¡Ay, no! ¡El bebé! ¡Ay, lo salvaste! ¡Pero qué bien! ¡Ay, mirá! La mujer me dio lo que tenía en dólares y en pesos. Y me dijo de casarme con ella, todo. Pero no, ¿qué le puedo dar yo a esa mujer? Por favor, esto lo voy a donar otra vez al comedor infantil. ¿Qué le puedo dar? No, no, fue increíble, ¿ves? ¿Por qué no te valorás vos? No es eso, Daniela. Vos estás presa de un malentendido. Yo... No nos veamos más, Daniela. No, pero yo quiero. No, no. Vos sos una mujer que necesita vivir al mango, con emoción, con pasión. Yo no tengo nada para ofrecerte, Daniela. No es así, ¿no? Sí, es así. Es así. No, pará, pará. El secuestrador de vuelta. ¿A dónde? Y asistiendo por un zombie. Cuidado. No, pará. Tente que el zombie, ¿eh? Tente que el zombie. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, la cabeza! ¡Ay! ¡Uy, lo muevo! ¡Tené cuidado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esperá, ¿y todo esto qué es? Un inversor extranjero me dio 250 mil dólares. Los voy a donar, Daniela. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánta amabilidad? Pero, pero... ¿él valoró todo lo que vos hiciste? No, no valoró. Basta, Daniela. Basta. Son todas apariencias. Lo que vos ves son espejismos. Necesitás una persona, y te lo vuelvo a reiterar, que te haga vibrar, que te haga sentir mujer. Es necesario que te lo diga y es necesario que vos te busques otro hombre, Daniela. ¡Ay, pará! ¡Mirá un monstruo! ¡Está atacando a un anciano! ¡Eh! ¡Pero, che! ¡Che! ¡Che! ¡Ay! ¡Ay, te ayuda! ¡No, no, pibes! ¡Pégale con esto! ¡Cuidate! ¡Dale con todo! ¡Qué bueno! ¿Y esa valija? El anciano era el verdadero dueño de Techín. Me dio un millón de dólares. Los voy a donar. Los voy a donar otra vez al comedor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Basta, 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 basta. Basta de palabras, ¿sabés qué? Quiero que vayamos a mi casa ya mismo, ahora mismo, convertirme en tu geisha. Y entregarte todo este cuerpo. Sí, sí, dale, vení. Voy a buscar el auto y te espero en casa. ¿Vamos? Dale. No te demores, ¿eh? No. Y bueno, me la voy a tener que seguir cogiendo. ¡Bien! ¡Bien!